Y BitHit tomará medidas para proteger a BTS. Muchos pensaron que el comunicado sobre la demanda era acerca de Gurumi Haribo. Este usuario de internet recurrió nuevamente al grupo de chat donde compartió fotos y mensajes que desataron estos rumores, pero se puso en duda que las medidas legales fueran en su contra, pues según esa persona las acusaciones planteadas son muy entre comillas vagas y además no ha recibido ningún aviso legal de nadie. No especifica qué rumores, contra quién y en general es muy vago. Además, no he recibido ningún aviso legal de nadie. A pesar de esto, el usuario también dijo que en caso de que alguien quisiera demandar por difamación y difundir información falsa, estaría dispuesto a presentar evidencia real para que la investigación se llevara a cabo de manera imparcial. ¿Piensas que la declaración de BitHit tenga que ver acerca de los rumores de Taehyun y Jenny? Si. ¿Piensas que la declaración de BitHit?